Hay que tener cuidado porque se acaba de perder un MC Anda hablando wea, anda haciendo wea Es un rapero loco así que... Aquí estoy yo Con la réplica rap musical Bajo instrumental Si alguien tiene alguna información de él Por favor comunicarlo Porque se perdió un gran MC Que no ha dejado rastro Anda volao, anda curao, anda tirao, anda serpao O la bolola lo dejo encanao Probablemente freestyleando con un par de pan Y al otro lado De la gran ciudad Dime tú donde puede estar Sentado en medio de un bar Hablando de sus temas y de que le gusta el rap De lo famoso que está Revolucionario rapero En protesta quizás Determido esperando su turno para llamar a su mamá Mantengan esos ojos bien abiertos Lo buscamos por marea, tierra y viento Oye, lo buscamos por marea, tierra y viento Oh, ¿dónde estará el rapero más buscado de la ciudad? ¿Y dónde va? ¿Y dónde va? ¿Y dónde está? ¿Y qué me puede decir de él? ¿Me puede decir quién es? Ah, gujoneándose a la hermana del loco con quien rapea Era loca ni lo pesca O estará con el ron del día de ayer En un baño público con la terrible diarrea Es probable que Él esté comprando una marcoña prensada Cannabis, scan O simple buena frita pura de la marihuana de vecina flor Yo, yo Caminando Bajo sombra y sol Buscándolo Buscándolo Sabes a quién andas buscando A JP Saavedra y no más que flow Que a la hora de hacer rap solo somos uno Sabes a quién buscas Ese soy yo 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 Gracias.